Fichamos a Messi, Mané, Upamecano y Arriola Tenemos jugadores como Artur, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martínez Con esta plantilla como mínimo Tenemos que ganar el triplete Si, me entiendes Bienvenidos amigos a este modo carrera con el Inter de Milán Ahí como pueden ver en noticias, Arriola está muy bien porque dice Debut prometedor de Arriola Hay mucha confianza en este porterito Simularemos este partido contra el Leche, también partido contra el Torino Y también partido contra el Genova Para jugar de una vez partido de Champions contra el Tottenham Con equipo titular el Inter de Milán Ganó 1 a 0 por la mínima con gol de Lautaro Martínez Aunque por la mínima igual son 3 puntos Como pueden ver amigos en la tabla de la liga italiana El Piamonte Calcio y la Roma están invictos con 12 puntos Y nosotros con 10, o sea que tenemos que ganar todos los partidos que vienen Y esperar que el Piamonte Calcio al menos pierda 1 Con equipo titular este partido Lo volvimos a ganar 3 a 1 con doblete de Messi Y otro gol más de Lautaro Martínez Estoy seguro que Messi y Lautaro Martínez me darán muchas alegrías Ay, ay, ay y miren esto Que el Chelsea está interesado en comprar a Jandanovic Pero no, Jandanovic es una leyenda del Inter Y se va a retirar en mi equipo Aunque como suplente Antes del partido contra el Tottenham Tenemos partido de liga contra el Genova Pero si nos vamos a plantilla podemos ver que varios jugadores están cansaditos Así que este partido lo vamos a simular con mi equipo B Y esperemos ganar Con equipo B ganamos amigos Por muy poco pero ganamos con gol de Brozovic Y otro gol más de Alexis Sánchez Mira, 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 mira esto, mira esto Se ve, se ve Amigos, este partido contra el Tottenham lo jugaremos con equipo titular Pero voy a entrenar jugadores del equipo B Y quien me saque una A en entrenamiento Juega como titular Entrenaremos a Jamie Vardy, Alexis Sánchez, Lucas Moura, Brozovic Y mi portero de reserva, Brasau A ver, ¿quién me saca A? Nadie Y llegó el día amigos Partido contra el Tottenham A ver, podemos ver que el Tottenham También empató su primer partido Así que vamos a revisar Que estemos con equipo titular Perfecto amigos Pero antes de jugarlo Conferencia de prensa Ahí estamos entrando Para que se nos parezca un poco Ahí la gorrita Uy sí, ya está muy creíble ¿Podrán conseguir la primera victoria hoy? Será difícil Concentrarnos en el próximo partido Espero más de mis jugadores A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que será difícil Pero lo vamos a lograr El equipo tuvo actuaciones de primera en este tiempo ¿Podrán seguir así? Eso fue porque simulamos todos los partidos Porque si yo jugaría Hubiéramos perdido todo Pero claro que podemos seguir así La verdad, las cosas como son Bienvenidos a este partido de Champions Amigos Inter vs Tottenham Ambos buscamos nuestro primer triunfo En esta Champions League Puesto que el anterior partido Ambos empatamos Ahí están los jugadores del Tottenham Bredswing O bueno, no sé cómo se pronuncie Pero bueno, ahí también está Human Son, etcétera También tienen a Harry Kane O sea, esa delantera está épica Pero no nos asustemos Porque nosotros tenemos a Mané, Eriksen, Lukaku Lautaro Martínez Belleza de jugadores Qué linda Messi Qué linda Messi Qué pases que pone Messi Qué linda Lukaku Lloris Ahí se avanza Harry Kane No Buena Arriola De la que me salvó Arriola, amigos No, 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 no Arriola Mis respetos, Arriola Búscalo a Messi Qué linda Qué linda Épale, Messi Prepárense Prepárense Messi Lloris Naigolan toca para Jamie Vardy Buena Qué linda Naigolan Épale Épale Amigos Un partido Realmente Disputado Terminó 0 a 0 Pero Bueno Buscaron conseguir el resultado Hoy Obvio que sí, amigos Así que siempre buscamos ganar Todos los partidos Miren las noticias, cracks Arriola detiene al Tottenham Eso es verdad Porque Arriola se mandó Muy buenas atajadas Y bueno Nuestro siguiente partido Es por la Serie A Contra el SPAL Lo vamos a simular Con equipo titular El Inter de Milán Gana 3 a 0, amigos Con gol de Messi Eriksen Y otra vez Lautaro Martínez Como pueden ver, amigos Tenemos partido contra la Lazio Este partido lo vamos a jugar Con el equipo B Les explico por qué Porque luego de este partido Tenemos un partido Aún más importante Partido de Champions Contra el Villarreal Y ese partido Obviamente lo vamos a jugar Con equipo titular Amigos Miren nada más Esa delantera de la Lazio Está Borja Mayoral Y la cassette Aunque nosotros también tenemos A los nuestros amigos Miren nada más Alexis Sánchez Jamie Vardy Lucas Moura Lo tiene Kostic Toca para Alexis Sánchez Vamos Sánchez Qué linda Sánchez Atención otra vez con Kostic Sánchez Qué golazo Like ahora mismo Si te pareció Un épico golazo El de Alexis Sánchez Mira qué remate Con Comba Poste Y para adentro Borja Mayoral Telo La cassette Ay no Ay no Cuidado 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 Qué Luis Alberto Llega Samoa No No Qué Excelente pase para Jamie Vardy Lo tiene Salcedo Otra vez Jamie Vardy Buena Vardy Engancha Vardy Pégale Qué golazo amigos Qué golazo de Jamie Vardy Mira nada más el crack Lo recupera otra vez la Lazio Y este es lo último Ya debería terminar Ya debería terminar esto amigos Saca en corto Handanovic Cuidado No 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 Bueno 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 Qué suerte tenemos Jamie Vardy Toca para Kostic Salcedo Y Y Buena Espósito Toca para Alexis Sánchez Cuidado 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 Que lo tiene No Descuenta La Lazio Gol del recién ingresadito En bolo amigos Pero Solo es para decorar El resultado Luis Alberto Lo tiene otra vez Es la Lazio Cuidado con el bolo No me jodan No 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 Esto no puede estar pasando Solo falta un gol Para que me puedan empatar Pero lo bueno Pero lo bueno es que ya está por terminar el partido Así que amigos A jugar con calma A jugar con cabeza Amigos Menos mal que terminó este partido Con victoria 3 a 2 Ganando 3 a 0 Por poco Y casi nos empata la Lazio Como pueden ver en noticias amigos Jamie Vardy Anota su primer gol En esta temporada Y bueno amigos Llegó el día El partido de Champions Contra el Villarreal Como pueden ver El Villarreal está líder Con 4 puntos Nosotros segundos Con 2 Esto quiere decir Que tenemos que ganar A como de lugar Para ser líderes De este grupo Así que Antes de nada Vámonos a plantilla Estamos con equipo B Este partido Tiene que jugarlo Mi equipo titular Ahí podemos ver Que tienen a Paco Alcácer Con razón Están líderes amigos Y tienen un épico goleador Aunque nosotros También tenemos Lo nuestro amigos Lautaro Martínez Lukaku Que esta vez Espero que si aparezcan En este partido De Champions Y empezamos señores Lo tiene Samson Toca para McTominay Tonali Oye tiene buen equipo El Villarreal Lo tiene Tonali Pasa para Paco Alcácer Cuidado McTominay Paco Alcácer No puede estar pasando esto Mira que remate De McTominay Y nada que hacer Para Areola Lautaro Ahí lo tiene Messi Pégale Messi Uff Que atajada del portero Vamos vamos Excelente Excelente Man es una fiera Para correr Falta Tomala amigos Tenía que aparecer Christian Eriksen Señores Y de todas maneras Si iba a ser una falta Ahí a Lukaku Que le cometieron Pues ese tiro libre Lo iba a tirar Messi Iba a hacer gol Pero apareció amigos Miren ahí Eso les decía Eso era falta Pero menos mal Que cayó en los pies De Eriksen Y convierte el empate Atención con el Villarreal Que no hay que confiarnos De momento estamos empatando Y no es lo que queremos Nosotros queremos ganar amigos Ahí lo tiene Alberto Samson Toca para Cuidado 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 Moi Gómez Paco Alcácer No Que clase de gol fue ese Amigos Lo está pariola Pero el rebote Favorece al Villarreal Lautaro Engancha Pégale Pero pégale fuerte Linda Eriksen Ahora sí Ahora sí Naigolan No Vamos vamos Inter Ahí está Lukaku Lindo pase para Lautaro Buena Lautaro 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 No Este es muy veloz Este es muy veloz Amigos Menos mal Menos mal Que estaba adelantado Ya estaba de un susto Amigos Que no se imaginan Artur para Naigolan Vamos Inter Excelente No No lo puedo creer Amigos Perdimos Contra el Villarreal En Champions Que piensas De esta derrota Yo creo que no tuvimos suerte Es todo Porque su equipo No reaccionó Después de que el equipo rival Se pusiera en ventaja No fue nuestro mejor día Puede ser Pero mi equipo Es mejor De lo que insinúas Amigos Lo tendremos Muy complicado En la Champions League Puesto que estamos Tercer lugar Con solamente Dos puntos En primero Está el Villarreal Con siete Y el Tottenham Con cinco Lo bueno es que si ganamos Al Villarreal Ganamos al Tottenham Y ganamos al Locomotiv de Moscú Podemos clasificar Y nuestros próximos partidos Son contra el Sassuolo Contra el Parma También contra la Roma Y luego se viene La venganza Contra el Villarreal Ahora si Me desquito Todo con este equipo Eso lo haremos En el próximo capítulo Y nada amigos Yo me despido Hasta el próximo episodio De este modo carrera De verdad que Este capítulo Me sorprendió No tuve Para nada suerte Pero bueno La Champions Es el torneo Más difícil del mundo Pero vamos a demostrar Que el Inter Está a la altura Obviamente Lo vamos a demostrar En el próximo capítulo Porque en este capítulo Solo quedé como un Noob Bueno no tengo nada más que decir Y yo me despido Chao amigos